Dos accidentes de tránsito se presentaron este fin de semana, donde una vez más los motociclistas se encuentran involucrados. El primer caso fue en el sector conocido como Monte Carlo, en la Avenida Nacional, donde un vehículo colisiona contra la motocicleta. El otro hecho se presentó en la calle 15 cercanías al San Andresito, donde dos motocicletas colisionaron. Ambos accidentados fueron remitidos al Hospital Regional de San Gil, donde fueron valorados con heridas leves y dados de alta inmediatamente. Por otra parte, en los controles de movilidad de las autoridades encargadas del tránsito en el municipio, se han hecho 125 comparendos, la mayoría de ellos por no contar con los documentos al día. Igual de las órdenes de comparendos, siempre las más renuentes que es por no portar la revisión tenomecánica y el seguro obligatorio SOAT. Las otras, los que los fines de semana por aplicación de la norma, por transitar en horarios restringidos de acuerdo al decreto municipal.